No te dejaría un tiempo 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 Un grito de las enamoradas Un grito que te dejaría un tiempo No 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 te dejaría un tiempo Y no te dejaría un tiempo No puedo llevar, te propieses de amor Allá por 1992 nos compramos una cantidad A todos los días aquí en el distrito Y no puedes vivir en el santo de la boca Y no puedes vivir en el santo de la boca Y no puedes vivir en el santo de la boca Y no puedes vivir en el santo de la boca A ver, los que andan viciando, los vamos a cantar fuertes todos Aunque presiden los que jamás Y no puedes vivir en el santo de la boca Y no puedes vivir en el santo de la boca Y no puedes vivir en el santo de la boca Y tomándome toda mi bandida ¡Rico, rico, rico! Que arriba el presidente Arriba el Estado de México Y no puedes vivir en el santo de la boca Y no puedes vivir en el santo de la boca Y no puedes vivir en el santo de la boca Y vuelvo a recordarte Frente un poco más Y vuelvo a tratarte Olvidarte De donde la bebé Todos los compas que han viciado Vamos a cantar fuerte Y no puedes vivir en el santo de la boca Y no puedes vivir en el santo de la boca Y tomando de toda mi bandida Y tomando de toda mi bandida Cuando te siento que me amaba en la vida Y que me suspira, me respira 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 Por ello te machiaba Grito Magia Mamá «La venganmuela del amor» De 4 tidelity Que me suspira Que me suspira Y 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 que te expira Ya voy pa' miedo Vamos cantando Y en el sufrido hace que te quede nada Y en el sufrido hace que te quede nada Y en el sufrido hace que te quede nada Tu relleno de magia Tu relleno de magia